Chico, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la región Sierra, ya finalizando las tres regiones de nuestro querido Perú, en el área de personal social. Bien, chicos. Como último, tenemos nuestra región Sierra, ¿no? La ubicación geográfica. Comencemos con la ubicación geográfica. Ocupa una vasta región central dentro del territorio peruano, en la cual se extienden los Andes. Abarca la porción más alta de la cordillera de los Andes, sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y conforman la parte central de la cordillera de los Andes. Algunos atractivos turísticos de la región Sierra. Por ejemplo, la ciudad de Huánuco. Tiene como un atractivo turístico, por ejemplo, el Parque Nacional de Tingo María. Tiene la ciudad de Huánuco. El parque, perdón, la iglesia San Cristóbal. Las ruinas de Cotosh. La fuente Cali Canto. También tiene la ciudad de Pasco, como Oxapampa, Laguna de Pasco, Catarata Villar. La ciudad de Junín también tiene algunos atractivos turísticos, como la Laguna de Paca, Tarma, San Jerónimo de Tumnán, Ingenio. Algunas gastronomías de la región Sierra serían la Pachamanca, ¿no? La Pachamanca. Es un plato elaborado con carne de diferentes tipos. Puede venir carne, puede venir chancho, puede venir pollo también, choclo, habas, camote, papa. Es un mix, un mixto, ¿no? En lo que es la Pachamanca, como podemos ver ahí en la imagen. Enterrada bajo la tierra junto con las papas. Tenemos la Patasca. La Patasca es una sopa que, pues, es muy, muy rica, ya, y también es muy nutritiva. Contiene mote. También tenemos el caldo de cabeza, ¿no? En este caso es una sopa sancochada de cabeza de carnero. También es una gastronomía de la sierra. Tenemos la Ocopa, que es una salsa originaria de la ciudad de Arequipa, elaborada con ajíes sin pepas, cebolla y ajos. Tenemos las ricas humitas, que son preparadas con maíz blanco, tierno molido, que es posteriormente envuelto en unas hojas de maíz. Y, bueno, tenemos flora de la sierra. Tenemos la sierra peruana. Cuenta con una hermosa variedad de flora. Tenemos la fauna. Seguimos con la fauna de la sierra peruana, como, por ejemplo, el cóndor de los Andes, la ave voladora más grande del mundo, que es un símbolo de los Andes. Bien. La región andina del Perú. La región andina es llamada sierra en el Perú. Ocupa una vasta región central dentro del territorio peruano. Constituye el 28,1% del territorio peruano. Posee un relieve muy accidentado. Departamentos que la integran. Apurima, Puno, Cusco, Huancabelica, Iacucho, Junín, Huánuco, Pasco, La Libertad y Cajamarca. Departamento de Cajamarca. El departamento de Cajamarca se encuentra ubicado al norte del territorio peruano, en la cadena occidental de los Andes, y abarca zonas de sierra y selva. Tiene una superficie de 35,417 kilómetros cuadrados, y su población sobrepasa del millón de habitantes. Estamos hablando del departamento de Cajamarca. Tiene 13 provincias y 126 distritos. Límites norte, sur, norte con Ecuador, sur con La Libertad, este con Amazonas, oeste con Piura y Lambayeque. ¿Cómo es su clima de esta? Es templado, seco y soleado. Durante el día mantiene una temperatura promedio de 14 centígrados, una temperatura máxima de 21 y la temperatura mínima. Bien, acá también tenemos otra diapositiva donde podemos hablar acerca de la sierra. La geografía. Es una zona montañosa dominada por la cordillera de los Andes, la cumbre del nevado Huascarán, y su clima está denominado por ser el más frío y cálido, con 3 grados hasta 24 grados. ¿Tiene algunas danzas? Sí, tiene algunas danzas. Por ejemplo, la danza de las tijeras, que es una danza del sufrimiento surgido como primera respuesta a la invasión española. Es una danza que rinde tributo al dios andino. Y tenemos otra danza, que es el guaylas antiguo, que significa festividad. Y nuestros ancestros, la cultura huanca, rendían pleitesía a la tierra como la mamapacha. Tenemos algunas vestimentas también, ¿no? La primera pueden notar que es una vestimenta colorida, ¿no? Tiene una falda, tela de lana suelta y una blusa. En la segunda imagen vemos que tiene una chaqueta, camisa blanca, pantalón negro con aberturas y un poncho, ¿no? De lana. En la tercera imagen vemos numerosas estampas llenas de alegría, ¿no? También tiene una falda, un poncho. Si ustedes se dan cuenta, usan unas trencitas, dos trenzas, las mujeres. Y en la última imagen vemos que está caracterizada, ¿no? Por sus propias vestimentas. En cuanto a los colores, son variadas, ¿no? Pueden ser colores de amarillo, rojo. Son multicolores. También vemos que en la cuarta imagen utiliza un sombrero. Tiene una blusa. Y vamos otra vez a hablar de la gastronomía. Como, por ejemplo, en la patasca, el cuy, en la pachamanca también, el caldo de cabeza. La pachamanca, chicos, es un plato típico de la sierra. Y sé que quizás muchos han comido, a muchos les gusta, a otros no les gusta mucho, pero es muy, muy rico. La fauna de la sierra peruana, la llama, por ejemplo, el mayor de los cuatro, era y es un animal de carga, aunque un poco limitado. La alpaca siempre se ha utilizado como productora de lana. Además, la carne de ambos es uno de los alimentos andinos por excelencia. La flora de la sierra. En el mundo vegetal, las protagonistas son las cactáceas. Sin embargo, las primeras se encuentran representadas por especies como las chumberas, muy abundantes, alto en ranura, que es utilizado en los ritos de los chamanes o curanderos tradicionales. En la literatura peruana, tienen su primer vestigio en la obra dramática anónima Ollantay, cuyos orígenes se pierden en los tiempos del incanato, en los tiempos del reinato de la literatura, fue pura imitación de la española. Herencia que nos dejaron algunos ancestros del Perú, ¿no? Bueno, la gastronomía peruana, la música peruana. Y bien, chicos, continuamos con la sierra. Tiene algunas fiestas, ferias y mercados también en la región sierra, como por ejemplo, tiene el carnaval de Cajamarca, que es entre los meses de febrero y marzo. Tiene la semana santa también, tiene el día de San Juan, que es el 24 de junio. Tiene la feria artesanal de baños del Inca, que es el 24 de julio. Tiene la semana turística de Cajamarca. Tiene la fiesta de las cruces y el señor de Huamantanga. Tiene algunas músicas y danzas, también tiene unas músicas y danzas. Tiene también gastronomía, como el Cuy, las humitas. Bien, vamos a continuar con el departamento de Huánuco. Ubicación, Huánuco es un departamento del Perú situado en el parte norte, norcentral del país. Comprende la mayor parte de su territorio, una porción de la 20 Oriental Cordillera de los Santos. ¿Cuáles son los límites? Norte, San Martín, La Libertad, Sur, Pasco, Oeste, Ancash, Suroeste, Lima, Este, Ucayali. ¿Y cuál es su clima? La ciudad de Huánuco tiene un clima lluvioso y semicálido. La temporada de lluvias se inicia en octubre y se prolonga hasta abril. Algunas creencias populares, como por ejemplo, la Bella Durmiente, que es el Cerro de Pico o Guaita. Tenemos también el Toro de Oro, ¿no? Son creencias populares, chicos, que se dicen que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas. También tiene algunas ferias, fiestas y mercados, ¿no? Como la festividad del Señor de los Yacos, Fiesta del Sol, entre otras. Tiene también sus danzas y sus músicas. Tiene su gastronomía, como los chifles, Juane también, el locro de gallina, el picante de cuy, la pachamanca. Departamento de Cusco. Y bien, chicos, toda esta diapositiva tiene como 35 páginas. Así que todo esto lo vamos a ver en esta semana, que hablemos sobre los departamentos de la sierra, de la región sierra. Así que, chicos, espero que les haya gustado un poco sobre la región sierra, ya como último de las tres regiones. Cualquier duda o pregunta que tengan, chicos, háganmelo saber. Pregúntenme. Dialogamos en clase. Vean el Van Guarrun, que he subido también las tres diapositivas. Que es más importante, chicos, que lo lean, que vean los videos, que subo, para que también en clase ustedes participen. Bien, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho.